Amigas y amigas, hay amigos. ¿Qué dice usted? Vamos a pillar. Muy buenas noches. Bueno, Gabón, guste oír. Buenas noches. Bienvenidos. Queremos agradecer vuestra presencia. En estas semanas de tantas emociones. Y quisiera que mis primeras palabras obligadamente sean para alguien que estuvo allí conmigo. María Dolores de Cospedal. ¿Bou? En fin. La razón de ser de UPN es algo más que eso. Ni más ni menos. Cada uno piensa de distinta manera también. Eso esperamos. No me jibes. Tengo igual, amigo. Tengo tu lugar, amiga. Y hace unas horas han aparecido los chinos. Aquí en Navarra. Bueno, yo soy de aquí. Se han dicho que ellos no van a invertir. Yo digo una cosa, la otra dice otra. ¡Eh! ¡Casi! Y se fueron antes a Qatar. Eso es moverse. ¡Sí, sí, sí! Toda esa mayoría de navarros. Que representan precisamente la capacidad extraordinaria. De ser aún más eficiente. ¿También os acordáis? No. Es verdad que cuando uno le da una vuelta. Hacia adentro. A este asunto de la crispación. ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! Jamás tenía que haber llegado este proceso hasta el punto donde he llegado. Claro, claro. Porque somos coherentes. Pero pese a quien pese. Otro mensaje es coherente. Que es el de proximidad a los ciudadanos. Y que no nos vamos a hundir. Pues eso a mí no me interesa. Tenemos ilusión. Esto es justamente lo que no vamos a hacer. Tenemos ideas. Eso me parece ya demasiado rizar el rizo. Yo ya lo conocía. Pero... No voy a cambiar. Suponemos que es un buen símbolo. De los continentes y de los mensajes. Porque se nota que estáis vibrando. ¡Mada! ¡Ay, chica falsa! Y eso es lo que vamos a pretender. Fomento de la natalidad. ¿En quiénes? Sí. Muy bien. Tanto romper, tanto romper. Lo único que han roto. Una silla más. Nunca pasa nada. Y ya está. Y esa es la noticia. Son imprescindibles medidas de choque. Y ahora me coges un poquito así, ¿eh? Que no sabría muy bien qué decirte. ¿Cómo es posible? Un dos, tres, responde otra vez. Porque no me da ninguna confianza. Te he de confesar, Juan. Yo soy de un pueblo jaurita. Yo, de hecho, suelo comprar tomates. Me encanta venir y comprar tomates, sí, sí. Y aún digo más. Queremos darle una segunda oportunidad. Aquello que necesiten. Por eso... Queremos decir... Que la salida puede ser... Hacia la derecha o hacia la izquierda. ¡Vamos por allá! Te explicas fenomenal. Y yo creo que esto es algo importante. Porque tiene... 20 millones de euros. Para que... Camplona sea una ciudad con 14... Desempleados. ¿Eh? Con menos. Uno, dos, tres. Y yo no tengo varitas mágicas. Lo reconozco. Nunca pasa nada. No se trata de intentar el día 22 arreglar el mundo. ¡Sí, ahora, ahora, ahora! Sino ir a Mendillorri. Para crecer. Hacia afuera, desde dentro. Yo lo suelto, si cuela, cuela y si no me la pela. Queremos... Transmitir nuestras soluciones. ¿Cómo ha dicho usted? Transmitir nuestras soluciones. Para seguir en la primera línea. ¿Cómo conseguirlo? Con los fueros por detrás. Amigos y amigas, termino ya. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Es que ricasco. Bueno, vamos. Vamos. ¡Gracias!